Soldado, has llegado. La nave de los Marines cayó tras esas cuevas. ¡Se fue por ahí! ¡Se fue por ahí! La millón. Date prisa, soldado. El equipo de Weyla debe de haber estado estudiando las ruinas. Mantente alerta. Podrían haber apostado androides en las proximidades. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vas a tener que salir de ahí! ¡Gracias! ¿Novato? ¿Cómo demonios has llegado hasta aquí? No podrías haber llegado en un momento mejor. ¡Bichos, androides, francotiradores invisibles! ¡Bienvenido al puto cuerpo de marines! ¡Muchacho! Ahí tienes una smart gun con tu nombre. Píllala. Tienen enemigos. ¡Nos atacan! Ten cuidado. ¡No os relajéis demasiado, marines! ¡No os relajéis demasiado, marines! ¡Oh! ¡No os conté! ¡Vamos! 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 ¡No por ellos! ¡Aperid fuego! ¡No os relajéis demasiado, marines! ¡Acabad con él! ¡Acubierto! ¡Acubierto! ¿A dónde coño se ha ido? ¡Destrozadlo! ¡Aprid fuego! ¡Quemadlo! ¡Cubríos! ¿Se ha ocultado en las sombras? ¡Están por todos lados! ¡Encargadlo! ¡No! 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 ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡No! ¿Habéis sentido algo? ¡No! 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 ¡Acabad por él! ¡Hurruido! 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 ¡Le metad a ese clobrón! ¡Suscríbete! ¡Está aquí! ¡¿Dónde está?! ¡No vacéis la guardia! ¡Está al descubierto! ¡Está al descubierto! ¡Está aquí, está aquí! ¡No me jodas, son invisibles! ¡No me jodas! ¡Está al descubierto! ¡Agachado! ¿Qué coño ha pasado? ¡Hacerlo picadillo! ¡Demasiados enemigos! ¡No me jodas! ¡Están por todos lados! ¡Demasiados enemigos! ¿Habéis oído eso? ¿Lo habéis oído? ¡Atracando al objetivo! ¡Eh! ¿Quieres ayuda? ¡Mierda estáis! ¡Quemadlos vivos! Estaba ahí hace solo un segundo ¡No relajéis demasiado marines! ¡No relajéis demasiado marines! ¡No relajéis demasiado marines! ¡No relajéis! ¡No relajéis! ¡No relajéis! ¡No relajéis! Esa tequila. ¡Joder! ¿A dónde se ha ido? ¿Qué cojones era eso? Nos hemos quedado solos. Vigila mi retaguardia. Yo vigilaré la tuya, ¿vale?